Bueno, sacame esta musiquita que es demasiado alegre porque necesitamos poner cierta atención Le voy a pedir a la que ponga un soca a la hora, acá, ahí está, perfecto Esta imagen es impactante, nos llegan de Guadalajara, México, mirá La auditoría está hecha para que uno sepa que es lo que se puede gastar Pero es eso, que alguien pueda criticar a un presidente Escúchame, que lo que está intentando es ahorrar para que todos los argentinos puedan pagar menos Para que todos sean más ricos, porque al gastar menos en riqueces Que se pueda criticar a una persona que lo que está intentando es ahorrar Y será usted, hay que ser de un cinismo y de una hipocresía Vamos, es que, como mínimo lo está intentando, ¿eh? Como mínimo lo está intentando Perdón, Jordi, a ver, a ver, señores, este que subió ¿Por qué no escriben para su vigente? En serio ¿Por qué no escriben? Buen día, a ver a Prendon Buen día, a ver a Prendon, ¿cómo le va? A ver, esto es muy simple, señores ¿Usted le daría un cheque en blanco a su señora? ¿Dejarían gastar malo? ¿A su esposo o a su esposa? ¿Le darían un cheque en blanco? Juan Estudio, ¿qué pasa? Buen día, Juan Estudio, ¿qué pasa? Buen día, Juan Estudio ¿Qué está grabando, Juan Estudio? ¿Está grabando? Sí, escucha el eco, Juan Bueno, tiene que escribir para subir, Juan Estudio Porque si no, no le podemos subir la ley De los vivos, ¿sabe por qué? Porque así nosotros le silenciamos Y no hace falta bajar el vivo Bien, ¿cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Usted está, en serio que usted se informa, lee, se instruye? ¿En serio que me va a salir con esa semejante estupidez? No, 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 nada que ver lo que está diciendo Todo, todo tiene un informe Porque se tiene que hacer informe ¿Sabe que en el gobierno de Cristina, por ejemplo? Falsificaron los informes Entonces la Argentina tiene que pagar más de 300 millones de dólares Por falsificar datos Falsificaron datos Los datos no se pueden A ver, si usted se va a la página del gobierno Si usted se va a la página del gobierno El gobierno no puede mentir No puede mentir Porque si vos falsificás un dato oficial Le pueden llover los juicios Además, pueden ir presos Es lo que pasó con Moreno ahora Es lo que está pasando con Kicillof Es totalmente distinto Por algo sacaron Están sacando todos los curros Y lo es porque les da menos dinero Mi ley le está pegando con todo la casta Con todo Por ejemplo, Graboi, Beribori Los fondos fiduciarios Los fondos de la universidad De que pasaban Aparte, miren La gente tiene que informarse mejor Porque le pasaban plata En negro a las universidades Se llaman los fondos Que no me salen Pero bueno, ya me va a salir Bueno Pero le pasaban plata en negro Aparte de dar O sea, porque El Estado Ellos hacen, por ejemplo Dicen cuánto se va a gastar El año que viene Bueno En Argentina Nunca pasó eso Porque ellos tenían los datos De cuánto podía gastar Argentina Ponerle 100 millones ¿No? En un año ¿Y sabe cuánto se gastaba Argentina? Se gastaba cuatro veces O sea, no se gastaba 100 millones Donde se gastaba 400 Entonces, ¿para qué carajo Hacían un año antes Destinar plata A los servicios No, por supuesto Al gasto que tenía el Estado Cuando el gasto del Estado Era cuatro veces superior ¿Me entendés? Y nada que ver Me parece que tendría que asesorarse Un poquito mejor Nada que ver Lo que está diciendo Juan Estudio Buen día 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 ¿Cómo anda gente? Lo que pasa es que Juan Juan, a ver ¿Usted está informado? ¿Está capacitado para tener un debate De política? ¿Usted sabe cómo se maneja? O sea ¿Usted sabe cómo, por ejemplo Cómo se maneja económicamente un país? ¿Usted sabe, Juan Juan Estudio? ¿Usted tiene idea De qué, por ejemplo Que es la inflación? ¿Qué es la inflación, Juan Estudio? ¿Por qué? ¿Por qué en cuatro años Tuvimos más del mil por ciento de inflación Juan Estudio? ¿Por qué teniendo todos subsidiados? Escuche esto ¿Por qué teniendo La Argentina teníamos todos subsidiados Luz, agua, gas De todo Todos subsidiados Y tuvimos más del mil por ciento de inflación ¿Por qué pasa eso, Juan? ¿Por qué pasó eso, Juan Estudio? ¿Por qué pasó eso, Juan Estudio? No, pero la inflación es otra No, lo que quiere decir también Es que lo que te dan con una mano Te lo quitan con otra Emisión de dinero Masa te lo dijo en su momento Está agravado a eso Pero es otra cosa O sea No tenemos que decir mentiras ¿Sabes lo que pasa, Juan Estudio? Que imprimían mucho más O sea Imprimían a mansalva Y eso llevó a la destrucción De la economía argentina Porque el mismo Masa dijo Que si financiaban los gastos Se financiaban con emisión Y eso atraía la inflación Y traía la pobreza Y la diligencia Igual que Venezuela y que Cuba Que hoy en día No saben qué hacer con el papelito No les sirve ni para papel higiénico Es que hay que ser mala persona Para llevar una política de esa manera Hay que ser mala persona Porque tú ya sabes Lo que estás colocando No viven esos presidentes Comen caviar Viven Viven En la plenitud Gracias a los contribuyentes El señor Milley Sigue cobrando el sueldo Que ganaba a principio A fin del año pasado O sea Y él es el deshonesto Y los señores diputados Aumentaron el sueldo A nueve millones Cuando Milley El presidente de la nación Está cobrando Casi cuatro millones O sea Ni siquiera gana Lo que gana un diputado Y Milley es el deshonesto Milley es el corrupto Milley es el vendepatria Milley Ay vamos muchachos No les cree nadie Ya el verso Sarasasasa El obrero para darse cuenta De eso de la inflación Tendría que cobrar Con poder Está bueno ¿Saben por qué gente Esto vivo está bueno? Porque la gente acá se informa Por ejemplo La gente que diga Que Massa Massa Sacó 70 mil millones de pesos Le sacó a las universidades No solamente eso Sino que le sacó Le recortó el gasto El gasto por ejemplo A los chicos con cáncer Y recortó el gasto De salud En educación No solamente A las universidades Massa recortó un montón Y a ver La gente se olvida La gente no Tiene parece Tiene la memoria selectiva Porque alguna cosa Se acuerda Otra cosa no se acuerda Yo creo que va Del lado de la militancia Javier Cuando su dirigente Le dice Gringa Gringa Suba e infórmeme Gringa Suba e infórmeme A ver si usted tiene Está capacitada Para tener un debate Dale Suba gringa Suba vamos Vamos gringa Usted puede Suba Suba Enséñeme gringa A ver quiero escuchar De una peronista Una peronista Como usted gringa Que votó Un narcotraficante Porque la misma Cristina dijo Que Massa Era narcotraficante Se olvida eso Gringa Se olvida que Cristina Dijo eso Se olvida que Luis de Lía También lo dijo Se olvida que Hay un libro Massa confidencial Que también lo dice Lía de Lía ¿Cómo le va? A ver Explíqueme usted Gringa ¿Por qué estuvimos Por qué tenemos Un 52% De pobreza Hoy en la Argentina ¿Por qué tenemos Un 20% De indigencia? ¿Y por qué Las provincias Argentinas Están arruinadas Lo hizo el peronismo Eso Explíqueme gringa ¿Sabe por qué gringa? Hola ¿Qué tal? Buen día Javier Yo no pregunté eso No No Usted me está diciendo Que yo no sé De economía De un país A ver Explíqueme ¿Qué es la economía De un país? ¿En qué momento Te dije eso? Y estaba escribiendo Abajo Si yo sabía Cómo se mueve La economía De un país ¿Usted sabe gringa Cómo se mueve La economía De un país? No Por eso Te estoy preguntando A vos Bueno Entonces Vaya Informe Cómo se maneja Un país Vaya Informe Ceringa O si no Escucha Abajo Es muy fácil Hablar Es muy fácil Hablar Por ejemplo La gente Tiene memoria Selectiva Porque se olvida Que Cristina Destruyó Tanto La caja Del ANSES Destruyó La hizo Pomada Se robaron Todo La caja Del ANSES Se robaron Todo Metieron a 4 millones De personas Sin aporte Se robaron La AF Con tapé Especificaron La caja Del ANSES Comprando No No Javier 500 millones De dólares Para Aerolíneas Argentinas Para tapar El déficit Aerolíneas Argentinas No 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 Una locura Esta gente No tiene No tiene Conocimiento De nada De nada De nada No tiene Conocimiento De nada Para esta gente Es muy fácil Si Paguemos A los jubilados Un millón De pesos ¿Y cómo se financia? ¿Cómo se financia eso? Destruyendo más la economía Destruyendo más la economía Javier Emitiendo Y dándole Castigo a los privados Aumentándole los impuestos Empobreciendo Empobreciendo A la gente Claro Tal cual ¿Para qué nos vamos a engañar? Si ya lo sabemos Ya lo vivimos Tengo que dejar Familia Me tengo que ir a trabajar Yo sí Dale Yo re Un abrazo Javier Cuídate Un abrazo Hasta luego Adiós a todos Chao Hasta luego Buen día No le queda otra gringa Que burlarse Porque no tiene la capacidad De debate No tiene la capacidad Mental Para entrar A debatir ¿No gringa? Por eso se burla Porque atacan a la persona Cuando no tienen fundamento No tan capacitado Su cabecita gringa No tan capacitada Para razonar Lo único que Lo único que Que usted piensa Cristina me ama Néstor vive Cristina me ama Néstor vive Y tiene los deditos En B para arriba Viva el pedón Viva el pedón Es lo mismo de Stanley Se conoce el Héctor En Stanley Entonces El Tyler agarró A un A un pollo ¿No? Y lo Y le dio el soldado Mira Igual es una reflexión Como ustedes Para que vean Y agarró el pollo Y lo 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 dejó Sin plumas Le arrancaba las plumas Así vivo Y el pollo Que careaba Y bueno Lo dejó al pollo Sin ninguna pluma Y lo tiró al piso Y le puso La pata en la cabeza Y después agarró Un grano de maíz Y le dijo Miren Para que usted vea A la gente que hace así Y le tiró el grano de maíz En el piso Soltó al pollo Y el pollo Le caía atrás Con los granos de maíz Que le echaba a ellos Hace mismo Está mi peronita Diga ¿Usted de qué país es? Yo soy cubano Uy Usted no puede dar Una cátedra De lo que es el socialismo No Si yo lo viví Yo lo viví Yo lo viví Yo te digo a ti Yo te digo a ti una cosa En Cuba Desgraciadamente Para que tú veas Como está el país así De jodido Y todavía hay gente Son menos ahora Pero hay todavía gente Para que tú veas Yo no culpo al argentino Porque en Cuba Sabiendo la atrocidad Que ha hecho Fidel Todavía hay gente Que lo sigue allá en Cuba Son menos ahora Escuchen peronistas Señores peronistas Ahí lo tienen Un claro ejemplo Es horrible Fíjate Yo en mi Facebook En Cuba no había internet Y hace dos años Hay internet Pero la más mala de todas La más mala del mundo ¿No? Es la internet más mala del mundo Pero la hay Porque está pinchada Le pregunto Le pregunto A lo que nos interesa A nosotros Es cómo vive Un cubano Día a día O sea Cuénteme Cómo usted Cuando se levanta Qué es lo que compra Qué es lo que le alcanza Para comprar Cómo subsiste Ah no no Eso en Cuba Es otra Odisea Que es muy difícil De contar El cubano El cubano Nosotros le contamos Nosotros Yo voy al queoco Que está acá al frente Tengo Coca-Cola Tengo pan Compro lo que quiero O sea No no Eso no existe Cuando hay queoco ¿Qué es lo que compra? ¿Cómo que no existe? En Cuba no existe eso Porque no hay McDonald's No hay nada de eso Porque ninguna ¿Cómo que no existe? Si Cuba es el paraíso No no ¿Qué paraíso? Paraíso de la muerte ¿No? Ah pero no 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 Espere señor Usted entienda Que nosotros no vemos Lo que usted nos está contando Acá lo que están defendiendo Muchos que están acá abajo Defienden el socialismo Y dicen que Ustedes viven como reyes Y comen todos los días Comen hasta caviar Todos los días No Es que aún así Aún así Con lo que yo explico En los likes De los peronistas Todavía siguen diciendo Arriba a Fidel Cuando yo entro en un like De los peronistas Yo sigo diciendo Arriba a Fidel Con todo lo que yo afirmo Y sabiendo que es verdad Ellos siguen diciendo Arriba a Fidel ¿Me entiendes? Por eso yo Es una cosa que Te estoy diciendo Que el fanatismo Es más malo Que la misma verdad El fanatismo ¿Qué come usted por día? ¿Qué le alcanza para comer? El día Para nada Carne Usted no come asado Nosotros comemos asado Por ahí comemos No, no Carne Ahí te meten 30 años Por comer carne de vaca ¿Cómo? Ahí el Estado No puede comer 30 años Por comer carne de vaca ¿30 años Por comer carne de vaca? Sí, sí, sí Ahí en Cuba ¿Es una locura? Sí, sí Mauricio Yo ahora estoy en Argentina Yo me escapé Yo estoy en Argentina Pero en Cuba Usted Ay, Dios Y el campesino El campesino puede Criar la vaca Pero no comérsela Y entonces Él puede Es decir Tiene que vendérsela Obligatoriamente al Estado ¿Cómo? La leche que La leche Si tiene un suponer 100 vacas Nada más puede tomar Tiene derecho A un solo litro de leche A un solo litro de leche Nada más tiene derecho No puede Ah, o sea Estusa la vaca Y bueno La otra parte Tiene tierra Tiene tierra Vamos a suponer Yo tengo tierra Sí La tierra No puede hacer nada Con tu tierra Puede cosechar Todo lo que te dé la gana Pero tiene que vendérselo Al Estado Todo lo que tiene Bueno Permiso Permiso Gente Permiso ¿Ustedes sabían que Por ejemplo Masa Iba a sacar una ley O sea Para pagar ¿No? A los productores De campo Una ley De guía Si la vaca Estaba embarazada O sea Estaba preñada Por los vistas Embarazadas Si se preñaba Digamos El productor Tendría que pagar Un impuesto Sobre el vientre De la vaca ¿Ustedes sabían eso? Por suerte Masa Hay un claro ejemplo De que lo que nos llevaban Es un modelo cubano Javier No, no, no Si ustedes Se dejaban meter El bofe de masa De masa Si iba a ir Como venezuela Estos muchachos Le iban a meter la mano Yo me la corto Me corto yo Vaya Te lo digo yo Que este tipo Le iba a meter la mano Que usted lo vivió Que usted lo vivió No Es que venezuela Se hizo el mismo Casco de Cuba Y aquí iba por lo mismo Esas cosas populistas De regalismo Y esas cosas Se hizo en Cuba primero Todo eso fue igual Es decir Fidel fue Los primeros 5 años Fue como un dios Para la gente Pero él le metió la mano A la constitución Los primeros 5 años Y después cuando le metió La mano a la constitución Empezó a meter las leyes Que él le dio la gana No había una No es recicable ¿Me entiendes? Y el pueblo no podía reaccionar No porque Él le metió la mano A la constitución Encima Desarmó al pueblo Le quitó las armas A todo el mundo Y el que tiene las armas Es los militares Es decir Los altos funcionarios En Cuba No, no No es lo mismo Porque Argentina Aunque tú no creas Argentina es democrática En Argentina hay careo Hay esto que tú puedes hacer acá Que en Cuba no se puede hacer Ahí en Cuba tú haces esto Y te meten preso al toque Te meten 30 años Hay gente que Están presos Por empezar diferente sería Sí, sí El 11 de julio No sé si te enteraste Que salieron una pila De manifestantes Hay muchachitos Hasta menores de edad De 18 años Con 20 años de prisión Más que la edad que tienen Es jodido eso ¿Con qué argumento? ¿Con qué argumento? Por salir nada más diciendo Hay un muchacho que No por violento No por violento Estás contando Es igual Es como se llama Un cartel en la mano Que hable Díaz Que hable Díaz Para que nos cuente todo Porque es muy importante Lo que está hablando Díaz 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 Que le tengas pimienta Las nenas en la cara Por pensar distinto ¿No? A ver Buen día ante todo Buen día Buen día Buen día ¿Cómo le va León Cagón? Pero la había saludado Señor Alvanil ¿No me escuchó? Sí, Luc ¿Por qué no venís con tu cuenta, Luc? ¿Qué te bloquearon la cuenta, Luc? Porque me bloqueaste, Cagón Pobre Dios, te lo juro Me bloqueaste, Cagón ¿Qué falta de respeto? Cagón Me bloqueaste No te dio los huevos, Cagón Me comiste una denuncia Y te asustaste, Cagón Eso es mentira Porque nadie me... Cagón, Cagón Me vas a tener que poner toda la torta ¿Sabés los valdes que vas a tener que levantar de arena para apagarme? Mugriento Eso es mentira Mugriento Pobre Escuchame, mugriento Veronita Eso que me decís que es mentira Porque a mí no... Violín, violín No podés entrar a misiones, violín Violín Viola Ya nos vamos haciendo bien, eh Viola Te vas ahorita No podés entrar a misiones porque tenés causas penales, violador Mirá, mirá Mirá, ¿sabés por qué te bloqueo? Violador ¿Sabés por qué te bloqueo? Porque uno se tiene que bloquear No, no A mí no me gusta la mentira No me gusta la mentira, chau A mí no me gusta la mentira Por eso yo tengo mi nombre completo en mi cara ¿Sabés por qué? Porque yo no tengo miedo a nadie A nadie tengo miedo Y yo no tengo ni una causa penales Ni judiciales Así que muchachos Dávense la boca para hablar de mí Dávense la boca Para hablar de mí Para hablar de mí Al presidente ¿Sabés por qué? Es presidente No trae nada Porque ni tiene su nombre Bueno, de esta manera censuran Censuran Igual en Cuba, ¿no? A ver, vos sabés que estamos en veleda opuesta Pero sabés que te respeto Y te escucho Y la verdad que me pareció una falta de respeto muy grande de este muchacho No respeto El que piensa O sea, que siempre defendió el peronismo ¿Entendés? En cambio a esta gente Esta gente como Por ejemplo De nuestra vereda Que supuestamente Volta a mi bebé Que ahora le están tirando con munición pesada Y gracias a ellos La verdad que Qué poco Qué poca gente O sea, qué poco valor De la realidad Qué poco valor No tienen, digamos Dignidad No tienen nada Cero en unidad Cero en duda La verdad que son basuros No, no La verdad que me sorprendió Que lo subas Porque que falte respeto así De esa manera La verdad que es horrible Qué sé yo Podés pensar distinto Podés Como te digo Uno puede estar de una vereda El otro del otra Pero siempre que sea con respeto Pero este es un desubicado La verdad Me quedé sorprendido Me quedé sorprendido Porque la verdad que Horrible Y si tiene algo que decirte Me parece que no es el lugar Sabe dónde lo tiene que hacer Pero se ve que Por eso te digo Yo puedo estar de la otra vereda Pero me parece que Tenés que tener Hombría de bien Y lo que hizo Una falta de respeto total Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Hay de todo, Javier Hay de todo Tal cual Pero bueno La vida La vida sigue Que si Yo por ejemplo Me gusta Me gusta la construcción Amo 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 la construcción Amo a Dios Y amo a mi Padre Y por eso Apoyo a mi Leino Porque Y bueno Yo Por eso te decía Me parece bien Vos tendrás Tus razones Tu forma de pensar Y Bueno En algunas cosas Compartiremos En otras no Pero bueno Qué sé yo Yo lo veo Desde otro lado A mí me parece que Que habría que frenar un poco Que Recapacitar un poco Ordenar Yo no digo que Que deje de hacer Lo que está haciendo Más allá Que yo no comparto ¿No? Si él cree que el camino Correcto es este Y bueno Se eligió Hay que Hay que esperar Que cumpla su mandato Y después Si no están de acuerdo Se votará otra cosa O si están de acuerdo Se seguirá por el mismo camino Nada más Yo no la estoy pasando bien Siempre la he pasado bien Siempre Gracias a Dios Siempre trabajé La he pasado bien Hoy no la estoy pasando bien Por eso quizás También estoy enojado Porque yo laburo Yo me levanto Todos los días A las 7 de la mañana Voy Preparo la mezcla Yo fabrico Macetas de fibro-cemento Y no la estoy pasando bien ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa querido? Es que Pisaron tanto la economía Y le mintieron al pueblo Le mintieron ¿Sabes por qué? Porque Te dibujaron Por ejemplo Subsidiando Cuando Por ejemplo Había una inflación alopante Y te dibujaron los números Y te hicieron creer Te hicieron creer Una gran mentira querido ¿Por qué se piensa Que la economía del mundo Se mueve Al revés Que la economía Como se mueve en Argentina ¿Por qué se piensa Que en otros países Hay un 6% Un 3% Anualmente ¿Por qué se piensa Que en Argentina La inflación Mensual Era del 24 Del 30 Del 20 ¿Por qué se piensa Que en 4 años Hubo una inflación Más del 1000% Teniendo todo subsidiado Ahora Estamos pagando Las consecuencias Si la estamos peleando La estamos pagando Pero no hay otra forma No hay otra forma Querido No hay otra forma No hay otra forma Que vos pagues Lo que vale Un servicio Que vos pagues Un cigarrillo Lo que vale Que vos pagues El aceite La harina La azúcar Lo que vale Porque vos Subsidiando Todo No solamente Que le hace mal Al país Eso Sino que los países Limitros Se aprovechaban De eso Y esa plata Esa plata De subsidio También lo contaban ¿Sabes por qué? Porque salía de la plata De los impuestos Querido ¿Me entendés? Yo no digo que no Javier Yo no digo que no Y tampoco Estoy de acuerdo Con que todo Tenía que ser subsidiado Por eso te digo En algunas cosas Comparto En otras no Yo lo que siento Que por ahí Hay cosas Que si son necesarias Hay participación Del Estado En ciertos campos Que debería Estar No No digo que sea Un Estado enorme Que tenga que estar Todo apañado Por el Estado No, no, no Pero hay ciertas cosas Que si Tienen que estar Contempladas Dentro del Estado Nada más No, tampoco es que Yo por ejemplo Totalmente en contra De Javier Milei No, no Pero escuchame Querido, escuchame ¿Vos tendrías Una empresa Deficitaria Como esa La realidad argentina Que tiene pérdida Siempre tuvo pérdida Que tiene Cien veces mala capacidad De empleado Que tiene cualquier Empresa del mundo O sea No, vos compararías Le cuesta Le cuesta Muchísima plata Muchísima plata No tiene ni idea Por ejemplo El financiamiento De las universidades Una pregunta Javier O sea La gente no tiene ni idea Por respecto a eso Porque por ahí Vos me lo podás responder Si vos Si Ponele Que es Como se dice Que Que es Deficitaria Todo Aerolíneas ¿No? ¿Por qué crees vos Que La comprarían De otro lado? Justamente Pasó con Muchas Empresas estatales Por ejemplo Fíjate que ahora Tres de la Costa En el tiempo De Mene La privatizó ¿Entendés? Y Tres de la Costa Funcionó bien Cuando era Digamos Era Despertenecido Privado Ahora Pertenece al Estado Tres de la Costa Porque pasó Tres de la Costa Y vos ¿Y vos por qué crees Que no la pueden hacer Funcionar bien? ¿Por qué vos crees Mirá, mirá Te explico rápidamente Te explico rápidamente Te explico rápidamente Dale ¿Vos viste que por ejemplo La avenida argentina Tiene cien veces La capacidad De Digamos De gente Trabajando En la avenida argentina ¿No? ¿Qué pasa Si mi ley Quiere meter mano Ahí Quiere arreglar El déficit Es imposible ¿Sabés por qué? Porque van a tener Que echar A tres cuartas Parte Y esa tres cuartas Parte Tienen que cobrar Indemnizaciones ¿Y esa plata ¿De dónde sale? ¿Me tendés que ir Va a reventar La economía Va a reventar La economía Por eso mi ley Quiere privatizar Y que se haga cargo Digamos Una empresa privada ¿Me entendés? Pero no No se van a hacer cargo Es más Mi ley Le quiso pasar Le quiso pasar A los empleados Y no quieren Y seis meses Mi ley Si va a hacer cargo El Estado Si va a hacer cargo Hasta que la empresa Sea Digamos Sea una empresa Que tenga Que tenga La gracia Claro Que sea restable Pero no No quisieron tampoco ¿Por qué? Porque No les conviene ¿Sabías que Argentina tiene Más de mil pilotos Más de mil pilotos Para 81 naves 81 naves Tiene 81 Y tiene más de mil pilotos Querido Es una locura ¿Cómo andas Julio? Buen día ¿Cómo andas querido? ¿Cómo andas Julio? ¿Todo bien? Buen día 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 Este Bueno Sí, sí Obviamente Tenés razón Es tremendo Lo que Lo que Madriga Estaba viendo Por lo de la Pacha de ayer Perdona Que te por ahí Te lo cambie Ya habrán hablado Viste que había gente De Extranjera Que De países limítrofes Para que no se sientan Tan afectados Esta gente Yo me pregunto ¿De dónde sacan la plata Para llevarlo? Viste Esta gente ¿De dónde Se financian? Obviamente Vamos a Vamos a coincidir Todo Con todo Lo que nos robaron Porque con todo Lo que Nos vivieron Durante años Este Estuvimos estafados Con toda esta gente Pero ¿Cómo ¿Cómo se siguen financiando? ¿Cómo ¿Cómo siguen currando? Yo no entiendo Cómo Porque Veo que Esta gente No va gratis Obviamente Y encima Que no sabe Cuando se le pregunta ¿Por qué marchas? No tienen idea Y no son estudiantes Olvídate No No tienen Ni cinco de idea ¿A qué van Ahí a A reclamar? Bueno Eso quería decir MTL Por ejemplo Los movimientos Están ahí Con las banderas Bandera argentina Veo casi nada De bandera argentina Muy raro que es O sea No tiene nada De De genuino La El reclamo Pero aparte Tenían Tenían Muchas banderas De palestinos No tienen ni idea De lo que es palestina ¿Por quién está gobernado palestina? Sí Ni vivieron En palestina Olvídate Los mandas allá En palestina Los derechos de la mujer Son nada No tienen derechos De la mujer Sí Son cercenados Ahí sí No vale nada Y acá lloran Dictaduras Viste Después meten Meten Esa frase El pueblo ¿Cómo es que decía Luc? Le mintieron al pueblo Que ni saben escribir Por Dios Le mintieron al pueblo Perdón ¿Cómo es la química? ¿Cómo es la química? Buena Culpa de mi ley No tengo luz Yo también Temprano no tuve luz Así que mi ley Ahora se acuerdan que es culpa de mi ley En la época de Néstor Kiner Me acuerdo cuando cortaba Nadie decía nada Ustedes saben que Escuchen este dato Ustedes saben que En Capital En el gobierno de Cristina Yo tuve siete meses Siete meses Revencó De Norte Le hicieron pomada En la carra Escuchen esta En la carra Y Avenida está ¿Cómo? Alberti Alberti Ahí ahí Estaba un edificio de Norte Y sigue estando ¿no? Yo sé si estaba El edificio todo vidriado Le rompieron todo Lo que se hicieron Pomada Ahora murieron todo en chapa Ahora está todo con chapa Pero a ver gente La gente se olvida Tiene memoria selectiva La gente se olvida Se olvida por ejemplo También cuando En el gobierno de Cristina Se acuerdan que Por única vez Teníamos que pagar un monto Bueno ¿Se acuerdan de eso? Que era 10 mil pesos Bueno en ese tiempo El tiempo de ahora Sería más de 100 mil pesos Por única vez ¿no? Que supuestamente Para arreglar Arreglar El déficit Que tenía la empresa Y todo ¿no? Acá 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 son cortes programados Nos avisan por mail Y nos avisan que Poner acá Mi negocio De tal hora a tal hora Porque están cambiando Absolutamente Todos los cables Lo que corresponde Para que Cuando realmente Empiece el calor Y el verano No explote todo Que no explota Porque están Porque están todos Enganchados Porque el aire Está acondicionado Y hacen Eso están haciendo Te avisan Te reprograman Y te ponen De tal hora a tal hora Así que bueno Bueno Tiene Tiene la lógica Claro Eso por ejemplo Eso por ejemplo La gente pensante ¿No? A ver A ver señores Ustedes sabían Que por ejemplo Vieron cuando Por ejemplo Daban Tonto a pagar Que el Estado Se hacía cargo Electrodomésticos ¿Se acuerdan Que gobierna Cristina? Bueno Pero Es lo mismo Que hacían Regalaban a computadoras Chicos de la vida Que no tenían internet No tenían luz ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Que regalaban computadoras Chicos que no tenían internet No tenían luz Pero tenían computadora ¿No? Conectar igualdad Conectar igualdad Hace poco Escuché No sé si la semana pasada De De una campaña De Kicillof Entregando Esas computadoras A los chicos Igual yo les comento Obviamente Los chicos Lo hicieron Igual yo comento El tema El tema de la luz ¿Cómo puede ser Que un mes Esté pagando 35 mil pesos Y al mes siguiente El mismo consumo De un mes Para el otro 85 mil pesos Yo creo que acá También hay algo Medio turbio Con el tema De las empresas Que prestan Servicios De luz Y energía Porque si Si era un 30% Un 40% ¿Cómo puede ser Tanto el incremento? Te explico Te explico Te explico Te explico Escuchame Vieron que cada provincia Por ejemplo Cuando le sacaron Los fondos fiduciarios Que ellos Mintieron La mayoría de gobernadores Como que son Dijo Ay no Porque me están Me están sacando La financiación De la gente No es mentira Bueno Cada municipio Puso varios impuestos ¿Saben para qué? Para seguir La enorme La enorme vida Que se dan Esta gente El enorme O sea El Estado El Estado Está capacitada Para cierta persona Cuando vos Agregas 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 Impuestos ¿Saben para qué? Para financiarse De ellos Porque a ver Todo Por ejemplo Kicillof sacó Varios impuestos La gente No se da cuenta En la boleta De ustedes Fíjense El consumo Después fíjense Los impuestos Fíjense Los impuestos Gente Fíjense Los impuestos Ahí están Ahí está Ahí está La clave Los impuestos La mayoría De las provincias Sacaron nuevos impuestos Para financiarse El gran déficit Fiscal Que tiene Las provincias Que tiene cada provincia Entonces Te meten Los impuestos Y la gente Es tan estúpida Que le dicen Mirei, Mirei, Malo, Mirei, Malo Cuando Mirei mismo dijo Muchachos Ustedes tienen que O sea Ustedes tienen que Escucharlo A Dorni Cuando habla Mirei Pero escucharlo Detalladamente Y ellos Ahí está la clave Que la gente No sabe escuchar Igual Es lo mismo Cuando ustedes Leen un libro Cuando ustedes Leen un libro ¿Qué hacen? Se informan Pero aparte De informarse Tienen que Y capacitar O sea Su cerebro Está capacitado Para ver Lo que el libro Le quiere decir El autor Le quiere decir ¿Me entienden? Eso es bueno Y está capacitado Para entender Entender No hay mucho Que decir O sea La mayoría De las provincias Sacaron nuevos impuestos Para financiarse ¿Me entienden? Y Kicillof Aumentó un 300% De los impuestos ¿Pero para qué? Para financiarse Porque tiene Un déficit Terrible En la provincia Por ejemplo 900 mil millones 900 mil millones Le gastó Kicillof En lo que va del año En pautas Publicitarias La mayoría Van para el enano Impresentable De ese C5N Que tiene una empresa De ¿Cómo es una empresa? De Hay de Y le presta Ese Es uno de los que le prestan Servicios Es uno de los que más Lleva la torquita De Kicillof La verdad Que la gente Tiene que informarse Si Si No, no Que hablábamos Que son servicios La luz El gas Son servicios Servicios A los cuales También tenés que controlar Por qué Un mes te vino 38 Y por qué Al otro mes Te vino tanto A mí Por ejemplo Me viene En la boleta Me vienen dos meses ¿Sí? Me vienen dos juntos Yo pago 84 O sea 42 Y 42 Y hasta ahora En el negocio Tiene el negocio El mismo ponto En la parte de gas Estoy pagando 20.000 pesos 20.000 pesos Que es menos Que una garrafa Chicos Porque las garrafas Estaban Yo la pagué La última 8.900 Acá en mi negocio La garrafa Era para el invierno 8.900 Y pago 20.000 pesos De luz Tengo Cocina en el garage Cocina dentro de mi casa Tres Tres calefactores Y me vino 20.000 pesos O sea Que tampoco Es una oscura Hay que ver En qué lugares Están ¿Por qué cobran Ese irrisorio? A lo mejor No te diste cuenta Y tuviste el verano Todo el verano Prendido el aire Y después Ustedes saben Por lo menos acá No es que te viene El mes a mes No, te vienen Dos meses atrasados La luz Entonces A lo mejor Lo que están pagando Son los meses Anteriores Si estuviste en invierno Y usaste el aire Frío o calor Ya tenés gasto O sea Hay que empezar A controlar Lo que pasa Que nosotros Estábamos acostumbrados A que como pagábamos Tan poco Gastábamos Teníamos prendidos Los calefactores Teníamos prendida La luz La pincela De la cocina Y bueno Nos enseñaron A que eso Está mal Permiso Quisiera decir A Diego 7924 7924 Averiguá Si es cierto Lo que te digo Averiguá querido Averiguá Si es cierto Que Kicillof Se gastó 900 mil millones De pesos En pautas Policitaria De lo que va a ver Averiguá Averiguá No es muy difícil No es muy difícil Entra en la página Oficial Del gobierno De la provincia De Buenos Aires Y ahí está Todo No se pone Muchachos Así que Se les termina La careta Y se les termina La mentira Muchachos Ayer por ejemplo Yo no puedo creer Yo no puedo creer Que Maza Estando saltando Con Moreno Cantando la marcha Pedorra Maza Maza que sacó 70 mil millones De pesos A las universidades En serio En serio Que Maza Estaba reclamando Por las universidades Muchachos En serio En serio Que podía escuchar Yo escuchaba Acaba de ración A ver raciones Por ejemplo Escuché a un estudiante Chileno Chileno Escuché por ejemplo Que los estudiantes Decían Que mi ley Está sacando Las universidades Públicas Y gratuitas Cuando las universidades Públicas Y gratuitas Tenemos que pagar Con impuestos Dios mío La gente La gente Perversa Me meten El bocadillo De maldad El bocadillo De maldad Para beneficiarse A sí mismo ¿Cómo puede ser Que ustedes Dejen Que Maza Estaba en la manifestación Saltando Cantando la marcha Pedorra Peronista Cuando Maza Fue el que más Desfinanció A las universidades Vamos muchachos Pero había mucha gente Que estaba enojada Javier Que había periodista Independiente Que daban informe Dentro de la marcha Y había mucha gente Que decía Esta gente Se tienen que ir Se tienen que ir Hay mucha gente Que estaban descontento Con el tema De que había Políticos Perdiendo legitimidad La marcha ¿No? Ve a una escuela pública Para que veas Como te dicen eso A una escuela pública Te van a decir Todo eso No, que me lees Que sacarlo Que esto que lo otro Pero eso es adoctrinamiento Amigo Pero eso es adoctrinamiento Nosotros Nosotros En contra Te lo digo Te lo digo Porque yo fui a una escuela pública Y me pasó Sí, sí, sí Yo conozco La universidad Inclusive Hay un desastre De gobiernos anteriores La universidad Hablando de lo que dice Javier No solamente eso De que la gente Había gente que decían Que el presidente Iba a vender Que no elegían el presidente Porque iba a vender Órganos de niños Eso es una Es una cosa Que no cabe en ninguna cabeza Antes de elegirlo Porque yo tuve mucha gente Que decían eso Siendo que Emilei fue el único dirigente Que se acercó En contra de la trata de personas Cuando hicieron el año pasado Esta película Que habla del tema De la trata de personas Creo que fue el único Dirigente A nivel mundial Que se acercó Con el que hizo Esta película Y dándole apoyo Y firmaron un tratado O sea Él está en contra De todo esto ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Buen día Nali ¿Me bloqueas? ¿Me bloqueas? Hola Nali Quiero buenos días ¿Cómo andas? Buenos días a todos Quiero decir Un par de cosas Que por ahí Algunos les pueden resultar Polémicas Pero son las que siento Pienso yo Desde ninguna ideología Partidaria A mí me parece que nosotros En este momento No estamos para Educar a otros A extranjeros Ni estamos para atender Salud A extranjeros En forma gratuita Dicho esto O sea Para mí La educación A personas que no sean Argentinas Tiene que ser Garcelaria De la misma manera Que la atención En salud Pero Dicho esto El presupuesto Universitario Cayó en términos reales Un 30% En el 2024 Los primeros Ocho meses del año El gobierno nacional Le transfirió A las universidades Nacionales 1,8 billones Lo que representa Esto es una caída En términos reales Es decir Descontando el efecto De la inflación Del 30,1% Desde el mismo periodo Del 2023 Lo que quiero decir Es lo siguiente Resumiendo Si vos Semejante inflación Y vos En el presupuesto Lo dejás igual Que el año anterior Es de financiar La educación Por ahí Es lo que se quiere Y podemos discutir Si es lo que queremos O no queremos Pero a priori Es de financiar La educación pública Yo puedo pagar Una educación A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pará, pará, pará Pará, pará Porque si usted Dice una mentira Yo tengo que repuntarla No, no, no Es mentira No, no, no Pero por eso Le quiero repuntar Le quiero repuntar A ver, a ver Yo quiero que usted Yo quiero que usted Dice, mirá ¿En qué gastaste Esta plata? Porque la Mi ley Le sigue pasando Plata Pero en qué Se gastó La plata A ver Yo no sé Cómo se dan cuenta De ese grave error Usted A ver si te entiendo A ver si te entiendo A ver si te entiendo Vos le pedís Por ejemplo 100 pesos a tu marido ¿No? Ponele que haya Aumento de carne Entonces le vas a decir A tu marido Mirá Estos 100 pesos Que me pasaste No me sirve Para comprar un kilo de carne Es una suposición ¿No? Entonces tiene que pasarme 120 pesos Bueno Si vos por ejemplo Cumplías con las auditorías Mi ley destinaba El gobierno destinaba Cierta cantidad de plata Para las universidades Pero primero Justificame En qué gastás ¿Me entendés, Ju? Sí, no Auditarle tiene que ser Todo lo que es público Eso no hay duda No lo quieren hacer ¿No entendés Que no lo quieren hacer, querida? No, lo desconozco yo eso, eh Pero te juro que es así Andá a averiguar Y Adorni mismo lo dijo Hay un informe Que sacó Por ejemplo Este periodista Antonio Laje Antonio Laje Que sacó detalladamente Cómo pasa Las cosas que pasan En las auditorías Que no las quieren hacer El 89% No presentaron La auditoría De los registros De los que se gastó El dinero El 89% Del total Ese informe Ya lo dieron Exacto La auditoría No debería hacer Una elección Quiero que me auditen No quiero que me auditen La auditoría En los organismos Del Estado Tiene que ser Algo básico Tenemos Que saber Lo que ingresa Y cómo se gasta Y lo que ingresa Esto es así Y tendría que ser así No es Opinable Necesitamos saber Cómo se maneja El dinero De todos nosotros De forma transparente Yo lo que estaba diciendo Es otra historia Y es El tema de que Si en términos reales Vos ponés la misma guita Que el año pasado Por tal y dice No era que usted Era una persona Razonablemente pensante No, no Si yo pienso De todas maneras Por más que piense Puedo diferir Piense esto Si usted le pedía A su marido 100 pesos Que valía Un kilo de carne Entonces La carne subió Entonces usted Tiene que decir A su marido Mirá Esto 100 pesos No me alcanza Dame 120 Porque la carne Subió 20 pesos Cuando hacen La auditoría Si esa plata No la alcanzas Vos tenés que justificar En qué gastaste la plata Y decirle al gobierno Mirá Esto no me alcanza Dame más Pero primero Tenés que justificar En qué gastaste No era que usted Era una persona pensante La verdad que me Me da vergüenza ajena No, que no le dé vergüenza Porque yo le estoy hablando bien Yo también le estoy hablando bien Cuando usted me dijo Que usted es una persona pensante Me está diciendo a mí Que yo no lo soy Entonces ahora No, no, no Usted entendió Lo que yo le estoy diciendo Yo no dije eso Pero me dio a entender Yo no dije eso Aparte Aparte Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros A ver A ver Juan Cuando habla Una otra persona Tiene que mutearte Y esperar Espera tu tiempo Querido Usted ya tuvo su tiempo A ver Y entonces Si yo le estoy diciendo Esto que le estoy diciendo Le estoy poniendo Un claro ejemplo Para que usted entienda Y usted no entiende Entonces Hay digamos Y hay un problema Hay un problema O usted no me está entendiendo O yo no me estoy explicando bien Porque si yo le digo A ver Tienen que cumplir Con las obligaciones Decir en qué se gastó Y si necesita más plata El gobierno le va a pagar Pero primero Que digan No es muy difícil No es muy difícil No es muy difícil ¿Me entiende? En cambio Usted me está volviendo A decir lo mismo O sea Que usted no entendió Lo que yo le quise decir Fijú No vos lo veis Estudia Reto a punto No vos lo veis La verdad es que a veces No van diciendo la gente No Porque quieren defender Un proyecto Un proyecto De De país que fracasó Durante 70 años Entonces vienen Pero no están capacitados Mentalmente Para tener un debate No están capacitados No se informan No leen Vamos muchachos Vamos Si quieren ganarle Ganarle a mi ley Por lo menos tengan algo coherente Algo para decir Porque esta cualidad No sirve No le sirve Le están alimentando El ego grande que tiene Mi ley ¿Sabes por qué tiene un ego? Porque mi ley siempre dijo la verdad Javier Permitirme un segundo Acá vos estás dando Por supuesto De que yo Te estoy militando Peronismo Y no es así Yo te estoy hablando Desde lo que pienso yo Y como lo veo Y la auditoría No tiene que ser Una elección Sino tiene que ser Un hecho concreto Y obligatorio ¿Y por qué no lo cumplen? ¿Por qué no lo cumplen? Es lo mismo que el claro ejemplo Que vuelvo a repetirte Vuelvo a repetirte Si vos Tu marido te da 100 pesos Para comprar un kilo de carne Todos los días Y después la carne subió Entonces le vas a decir a tu marido Mirá Mi amor Tomá la factura Mirá La factura dice que la carne subió 20 pesos Entonces dame 120 pesos Porque 100 pesos no me alcanza Mi amor Entonces tu marido te va a decir Tomá 20 pesos No, no Yo tengo la suerte Te voy a meter una chicanita Pero para ver Es una chicanita Morosa Yo tengo la suerte De bancarme yo sola Efectivamente Ella dice No, no me escuchás Yo te voy a meter No, pero chau, chau Tú eres una persona a pensar Y no entendés Dios mío Miren Esta gente Esta gente Son el peronismo Esta gente Son el peronismo Peronismo puro, eh Esta gente No tiene la capacidad De razonar y pensar Por si sola Porque vos la hacés Hola, Javi ¿Cómo andas? No reniegues, Javi No reniegues No reniegues Estamos viendo la verdad Están cayendo a pedazos Los peronistas Están cayendo a pedazos No hay que renegar Estamos ganando La batalla cultural Acá hay que revisar Hay que indagar A los contadores públicos Porque ahí es donde está El problema de las auditorías Puede haber que haya ahí Una metida de mano Negra Que se lleve la plata De las De otra De otra caja En donde Giacobiti O no sé Las otras universidades Le puedan estar dando Plata en negro A los contadores públicos Para que no auditen Abro el debate La auditaron La auditaron Pero no presentaron Todos los registros Presentaron El 89% No presentaron El informe O sea Fue solamente Un pequeño porcentaje De lo que presentaron Y ese es el problema Que está pasando Con el gobierno Eso es un montón Igual El 89% Es mucha plata De lo que no están Inclusive Hay una Hay una entrevista Que hicieron Al decano De la universidad De la UBA Que ni él mismo Sabía la cantidad De plata O sea Que se necesitaba ¿Cómo se llamaba el decano? No me acuerdo Ay, me mataste Me mataste Yo anoche lo vi En el informe El decano De la UBA Ah, ok Porque yo Al vicerector Que es el rector Perdón El rector El rector Está en Miami Me parece, ¿no? No, es En Miami Está Ya El que está En Miami Ya acabo Este es El rector Sí Ah, ok Y ellos Como saben El Sí ¿Cómo es? ¿Cómo le damos la definida Y cómo le damos la cuenta Y a las instituciones Es la primera vez Que subo a tu live No, quería aclarar Que la auditoría En las auditorías En las auditorías No son las instituciones Las que van a otro lugar A llevar documentación Para ser auditadas Sino que va a una comisión De audición Y lo que tienen que hacer Es revisar los libros De la universidad Y eso es así Yo estoy segura Que kiosquitos Hay por todos lados No solo en la universidad Donde ustedes tocan Va a haber un kiosco Porque el argentino Es así Más allá del gobierno Que hay Y me parece muy bien Que se audite Y me parece muy bien Que se desarticulen Los kioscos Pero lo que quería aclarar Es que no es que va El decano de la facultad Con una caja de papeles A algún lugar Para ser auditado Sino que va A una institución Y audita Los libros De la universidad Y de cualquier otra Entidad pública Esto es así Digamos Van Y se revisa Si se encuentran cosas Porque todo movimiento Que vos haces En una entidad pública Aunque sea Para un kiosquito Está respaldado Por una documentación Esa documentación Puede ser fraudulenta Podría estar Inclusive Sobrevaluado Los precios O sea Podés encontrar Un montón De irregularidades Pero no es que La facultad Va y presenta Sino que va Un grupo A auditar Y revisan Los libros Y después A partir de ahí Investiga Cada uno De los gastos Que están Respaldados Por una documentación Que podría ser Real o no Que podría ser Fraudulenta Que podría estar Sobrevaluada Con sobreprecios Y demás Así son las auditorías Eso es lo que Quería aclarar Bueno Sí El problema Es El problema Son Los movimientos Revisar Cada movimiento Ese es el tema Que cada persona Se haga cargo De eso Exactamente En todas las instituciones Los movimientos Siempre están Respaldados Hasta en la obra Pública Que también Hay kiosquitos Entonces Lo que vos tenés Que hacer Es investigar Cada una De esa documentación Que respalde Esos movimientos Para ver Si son movimientos Reales Si se llevaron A cabo Si la documentación Es fraudulenta Acá por ejemplo Pasó Que por ejemplo En el consejo escolar Cae un nuevo consejero Y empieza a descubrir Que hay Facturas De envío De ladrillos Suponente A tal escuela Van a la escuela Y se dan cuenta Que ese documento Es fraudulento Porque es Se entiende Lo que quiero decir O sea No es que Se presentan papeles Sino que caen Los auditores Revisan Y a partir de ahí Investigan Eso es lo que Pero Lali Perdón Acá nosotros explicamos Cómo se hacían Las auditorías Y además Invité A uno Que era acá siempre Que él desarrolla Auditorías Pero él no está O sea No puede hablar Cómo hacen Pero sí puede Explicó detalladamente Cómo Cómo realizan Los trabajos Ellos Que van un grupo Y pide carpeta Y bueno Y ahí Y ahí sacan Después Investigan ¿No? No, no Pero yo recién Entendí Que ustedes decían Que la universidad No había ido A presentar El 89% No No La universidad Tiene todo Tiene todo Claro Yo lo explico esto Porque Mi marido Ha sido auditor Del ejército Y sé cómo se manejan Los grupos de auditorías Por eso les explicaba eso Sí, por eso Son grupo Son grupo Sí, pero ahí te das cuenta Perdón Ahí te das cuenta Por ejemplo Que no se quejaron Cuando Massa Está en la marcha Que él Le sacó Del presupuesto 50.000 millones De pesos ¿Te das cuenta? Algo hay 70.000 millones Yo había escuchado Que le decían Que le decían que haber Sacado Modelo libertario Yo no adhiero Con ese modelo Pero es una cuestión De ideología Y de modelo Dicho esto Digo No podemos continuar Siempre diciendo Si esto hace Si este gobierno Hace algo mal Ah, pero no se acuerdan Que el gobierno pasado También A ver Si no le aumentan Ah, pero no se acuerdan Que Cristina Beto El 82 O sea Me parece que así Eso atrasa Y no es una discusión ¿Qué sería? Sí, pero No, no No, no Atrasa Perdón Disculpe Lo que está diciendo Es tapar algo No voy a tapar Porque ya todos Lo conocemos No, me está tapando No, me parece No, lo estoy tapando Estoy diciendo Sí, sí Estoy diciendo Suponete Sí Dale Dale Dale, me escucha A ver Acá lo que usted No está diciendo Es que los jubilados Dependen de una caja Esa caja Se llama CES Cuando vos destruís Una caja Destruís un fondo Un fondo Para Lo destruís Lo destruís Lo destruís Por ejemplo Poniendo acá Casi 4 millones De gente Que nunca Nunca aportó Lo destruís Por ejemplo Cuando mandabas 500 millones de dólares Para tapar el déficit A Aerolíneas Argentina Lo destruís Por ejemplo Robándose La caja Pesificando Esa caja Porque Esa caja Estaba en dólares Y la pesificaron Sacaron Se robaron los dólares Y dejaron peso Eso Eso Y parte Se lo llevó Aerolíneas Argentina Chicos Yo no voy a discutir Absolutamente Nada de eso Lo que estoy diciendo Es A ver La caja de jubilados Fue una caja Donde metieron la mano Sucesivos gobiernos Siempre Después Se privatizó Las AFJP Eran un desastre Porque no eran buenas O sea Quien le dijo Que no era buena Yo le digo Que no era buena Yo le digo Que no era buena ¿Sabe qué? Porque el Estado Tiene que meter mano En algo privado Pero no estoy diciendo Que meta mano En algo privado No, 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 no Hay que explicarle a la gente Que la AFJP Era una decisión Del ciudadano común Porque el ciudadano común Elegía Tenía la opción De elegir De meterse En jubilaciones privadas O meterse En la jubilación Del Estado Cuando vieron Cuando vieron Las jubilaciones privadas Los fondos De esas cajas ¿Por qué no dice eso? Sí, sí Porque ahí voy Ahí voy Cuando vieron Esas jubilaciones privadas Realmente No funcionaban Como tenían que funcionar Se le hizo la posibilidad Escúcheme Escúcheme ¿Pero qué lo dice Lali? Bueno Lo eligieron Los mismos ciudadanos Cuando se ponen La nueva esfera Pará Pará Cuando se ponen No hay mentira ¿Qué decisión Tuvieron los ciudadanos Cuando Cristina agarró Y se robó Los fondos de esa caja? Los fondos de esa caja Están ¿Cómo? Mi viejo Se quedó sin jubilación Gracias a ese movimiento No, no, no Yo le digo Mi papá fue jubilado De siembra ¿Quién fue que decidió De siembra? La jubilación de siembra Le llegó a mi papá La citación Para presentarse A estudios médicos Dos años después de muerto ¿Pero quién decidió eso Lali? Lo decidió Cristina Poner nuevamente La de reparto Pero los ciudadanos Podían elegir Volver a la jubilación De reparto O quedarse con la FJP Y todo el mismo Que fue la de reparto Que desaparecieron No, no es mentira Mentira Si Cristina lo ventó Lo sacó Lo sacó el sistema Se robaron la plata Lo sacó el sistema Porque no quedó nadie No, eso es mentira Lo sacó por la fuerza Mentira No, eso es mentira No, no es mentira No, no es mentira Lo sacó voluntariamente No, ah, o sea Que se pasó voluntariamente Eso es mentira Lali No, no es mentira Se robaron los fondos Lali Los fondos están Sí, es verdad Se habían robado los fondos Porque mi padrastro Perdió 10 mil dólares Sí, no Y dejo los reemplancharon Con eso también Bueno, pero dicho esto Yo lo que iba a dar la decisión Los fondos están en la caja De algún político Ahí están los fondos Por eso los reemplancharon Indudada Indudada Están en bonos En acciones Están Son 75 mil millones Está Seguramente En las cajas De igual Pero para, para Eso es una de las acciones Que usted dice Lo pesificaron Lali Se robaron Se robaron los dólares Y dejaron peso Lali No mienta la gente En serio Que tenga buen día En serio Lali No me gusta que mienta la gente Porque la verdad que Por más allá que Tenga Que estemos de bandos opuestos Acá no se miente Sí, Hugo Te escucho Sí, tenía Tenía un buen pensamiento La mujer Pero después No arrancó Mejores No, antes que me vuelvas Quiero decirte Que estaba haciendo un chiste Que no le pido la carne A mi marido Porque me la compro sola No tengo marido Y ahí me bajaba Pero Javier Relajá un poco Relajá un poco No, pero querida ¿Sabés lo que pasa, querida? Que no hay que ser tibio En el momento de hablar ¿Sabés por qué? Porque la tibieza Es lo que nos trajo A este punto A los argentinos No hay que ser tibio, gente Hay que decir la verdad La verdad La verdad sobre toda una cosa Por más que nos ofenda a esta gente La verdad La verdad es una sola Y la hemos vivido los argentinos La hemos pasado Hemos transitado Los gobiernos Que nos endeudaron Los gobiernos Que nos hicieron pobre A la Argentina Hay que decirlo en la cara A esta gente Que no solamente Nos empobrecieron Económicamente Sino que nos empobrecieron Mentalmente Porque la mayoría De esa gente Que fue ayer a la marcha No tenían ni noción No estaban capacitados Para razonar No estaban capacitados Para pensar No están capacitados El 44% Los argentinos No están capacitados Para pensar Para razonar Para saber por qué Cómo llegamos A este punto A este punto Donde las provincias Son pobres Donde los argentinos Son pobres Donde hay pobreza Más el 53% Son el 53% De pobreza Y le culpan A un gobierno Que hace nueve meses Está Vamos muchachos Vamos No es hora Para ser tibio La tibieza Hay que dejar en el pasado Y rejurgir Como leones Y gritar al público Que los peronismos Fue lo peor Que le pasó a Argentina El kinerismo Fue lo peor Que le pasó a Argentina Hasta más Que fue lo peor Que le pasó a Argentina Un desastre Dejaron las universidades Javier también Un desastre Las universidades Se jactan De las universidades Y hicieron Un kiosquito En las universidades Y eso es lo que Hoy en día No quieren No quieren que se vea Ni que se conozca Hicieron negocios Si vos vas a las universidades Perdón Si vos vas a las universidades Y entras Estás lleno de carteles socialistas Lleno de Es increíble Los baños Una pregunta Pero más allá de eso Los baños Los baños Los baños O sea Ustedes se hagan Que se llevan De gente De todos los que se Perdón Segundito Lo mío es rápido Lo mío es rápido ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo andas Javi? ¿Todo bien? A ver Recién la señora Esta estaba diciendo Muchas medias verdades Porque A ver Es cierto El sistema En un momento De las AFJP Se destruyó Completamente Es cierto Que muchas personas Ante la baja De la rentabilidad Se pasaron Al sistema Público De reparto Pero también Es cierto Que ese Descalabro Lo organizó Justamente El poder Político De la señora O sea Del partido Peronista O sea Le destruyó Obligándoles A pagar La fiesta Que ellos mismos Están tomando Y esa es la verdad Los hizo Los obligó Mediante ley A comprar Deuda pública Deuda pública Argentina Y no contento Con eso Y no contento Con eso Después le defalteó La deuda ¡Uh! Ya no son rentables No eran rentables Porque Hicieron Mierda Todo Y esa Es la verdad Hay Una Muy Interesante Nota Que después Les voy a Mostrar O les voy a 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 Del Sistema Tal cual Coincido Plenamente ¿Sabes lo que pasa gente? Que A ver Para mentir es fácil Para mentir es fácil Por esta gente Porque Porque hay que A ver Hay que informar A los ciudadanos A los ciudadanos A pie Hay que informar Con la verdad Pero la verdad ¿Sabes cuál es el problema? Te voy a explicar una cosa Los fondos De retiro O Jubilaciones Privadas En otros Países Sobre todo En los países Tórticos Funcionan Excelentemente Porque están Muy bien Gestionados Y porque no Tienen esas Trabas Por parte Del gobierno Es más Hoy por hoy Muy pocos Países Tienen Jubilación De reparto La gran mayoría Tienen un régimen Mixto Y los Régimens Mixtos Son Operativamente Los mejores Entonces Acá Estamos Atrasando Siempre Tres pueblos Vivimos Anclados En la Prehistoria Pudimos Tener Un buen Sistema Privado Y lo Boycoteamos Y volvimos Al sistema De reparto Que no Funciona Que sabemos Tiene una Grave Deficiencia Y encima Tenemos Políticas Para bajar La natalidad Y tenemos Políticas Para asistir Este A la gente Que no Que no Que no Que no Se cultiva Entonces Estamos financiando La destrucción De las cajas Jubilatorias Porque A ver Si vos Le sacas Este Plata De la De la caja Del ANSES Para pagar Este Como se llama Planes Sociales Después La gente Va a cotizar No No va a cotizar Entonces A largo Plazo Vas a tener Menos Caja Jubilatoria Entonces La solución No es Financiar Con Este La caja Del ANSES Este Planes Sociales Si no Tener Planes De asistencia Corta Limitada Y tratar De Incorporar Esa gente Del mercado Laboral Porque vas a necesitar Después que esa gente Mantenga el sistema Si tienes un sistema De reparto ¿Entendés? Entonces El problema es Si no Si seguís Con este modelo El sistema De reparto Que ya está fundido No lo vas a poder salvar Pero tampoco Quieres un sistema Privado Que es Decapitación Decapitalización Individual Entonces O sea ¿Qué servicio Le vas a A prestar A las personas Este De la tercera edad? A lo futuro A lo futuro Nadie se va a Percula ¿Cómo andas Negro? Javier ¿Cómo andas Luis? Javier Una Javier Una corta Introducción Buen día Nada más Para retirarme Aquí en Argentina Lo que pasa Es que Desgraciadamente Sin concorso Salimos Esta gente ¿Cómo se llama esto? Sin concorso Salimos Mediante Kirinerismo Y el perorismo Y desgraciadamente En democracia Están viviendo Lo que es La protefacción Que estamos Teniendo Y Argentina No Argentina Yo espero Que con mi ley Resurja Y que Se retome Como otros países Que no se dejen Encarcar más Ese Ese partido Porque muchos países Lo han logrado Han quitado Toda afinación Con izquierda La han quitado Creo que Irlandia Suiza Hay países Que se han quitado Todo eso Porque sabe Lo que trae Atrás Y es efectiva Porque mira Argentina Yo llevo 12 años Acá Y en estos 12 años Una guerra Que eso es Una guerra de hambre De miseria Esculcada Por estos magnates Que se han tomado Por los seres Como Fidel Castro Y todos Los libritos rusos Que se han tomado Para hacer Lo que han hecho En Argentina Bueno Saludos Mis hermanos Otro día Seguimos Dale querido Bendiciones Saludos Daniel Sí lo escucho Negro Cabrillo Y lo escucho Luis Ruiz Díaz ¿Cómo hablamos? ¿Qué haces Javi? ¿Cómo te va? Buen día Buenos días De la sala Estoy totalmente De acuerdo Con lo que estaba Diciendo Sergio Pero a eso Le voy a adicionar Le voy a agregar Que realmente Lo que debe haber Por mi trabajo Es una reforma Estructural En la parte laboral ¿Sí? Que se termine La industria del juicio Yo conozco Gente que se hizo Muy rica A raíz de los juicios Sí los laborales En especial Yo tuve de las dos vereda A parte actora Acompañando Al empleado despedido Y parte demandada Por la empresa Y la conozco bien Entonces le puedo asegurar Que lo que es Las leyes que tenemos Son obsoletas Y todo lo que se quejan Ahora Que hay que No, no, no Flaco Está bien Está todo bien Pero vos no podés Preparar a un empleado ¿Sí? Y que después Encima Si no estaba trabajando En blanco Con un par de amigotes Que se presentan Como testigo Te meten un juicio Y si tenés una pyme Te la hacen trastabillar Entonces A ver Me parece perfecto Lo que quieren hacer De meter seis meses De prueba Seis meses de prueba Lo vas preparando Más si no sabe nada Porque Sabe qué pasa Con la mayoría De los chicos No tengo nada Contra la juventud Al contrario Pero creo que Hay que enseñarles Porque lo que quieren Lo primero que te preguntan ¿Cuánto voy a ganar? Cuando le hacen La entrevista Dicen Bueno, pero a ver ¿Qué sabés hacer? O sea ¿Qué tan preparado Está para este puesto? Ahí comienzan a hacer agua Entonces Para mí Yo no soy empleador Pero viéndolo Hay que hacer una reforma estructural De las leyes laborales Y una vez que estén Bien reformados Y aceitados El tema laboral Lo que hay que seguir generando Son fuentes de empleo Para eso Creo que Lo que hay que Empezar a bajar Es el régimen Impositivo No podemos tener El régimen Impositivo Más alto De la región De Sudamérica Me refiero ¿Se entendió Javi? Sí Se entendió Lo que pasa Que subió este señor Que escribió ¿No? Y A ver Siente ¿En serio Que van a subir A hacer esto Papelones? ¿En serio Que van a subir A un vivo Para debatir Y van a hacer Estos papelones? Por lo menos Tienen la capacidad De tener Digamos No sé De tener No